En Ayoka y en Sistema B Me siento como en mi casa, me encanta estar acá Me encanta que no sean invitados Y la idea es acompañarlos En la mañana Presentando los distintos Speakers, los distintos oradores que van a ir hablando Recién hablaba con Pablo Y La sensación que tengo Es que estamos en un momento de transición Es una transición larga Pero no deja de ser una transición De una matriz Bien de la revolución Industrial Donde el concepto era Extraer, producir y tirar Como si eso fuese Ilimitado Bueno, a una economía nueva, a una economía distinta Me halaga, me alegra Me encanta que haya tanta gente Que es la primera vez que viene La realidad es que Pensar en activar El propósito A mi me Me hace decirles Que creo que la única forma de activar el propósito Entendiendo esa transición Es pasar de lo individual A lo colectivo Y lo que me parece que está bueno de este espacio Es que podamos inspirar nuestras Nuestras almas Y inspirarnos nosotros Para después poder salir Y conformar los colectivos Que se necesitan Para poder llevar adelante esta transición Para poder llevar adelante esta nueva economía Y esos colectivos Van a estar representados en estos dos días Por empresas Hay muchos de ustedes que forman parte de empresas Y me toca ahora a mí Estar en el sector público Y hay un montón de gente Y van a ver algunos talleres Y algunos espacios del sector público O de universidades O de organizaciones sociales Que se van a encontrar en las charlas Que se van a encontrar también afuera Así que Esto empieza muy arriba La verdad que está buenísimo Y Para empezar Voy a presentar a Gunther Pauli Que es el creador de Blue Economy Nació en Bélgica en 1956 Y es emprendedor, conferencista Y autor de más o menos 20 libros Para los que vimos algunos videos O leímos algo en su obra Gunther sostiene que la economía va a crear En los próximos 10 años Con 100 innovaciones Más o menos 100 millones de puestos de trabajo Y creo que ahí Va a él seguramente a hablar De todos los desafíos que tenemos De cómo integrar una economía a la otra Y cómo transitar esta transición Que hablaba antes